Cuando no les daban lo que pedían, los mutilaba para que accedieran a Randizas. ¿Cómo? Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. Con una calma terrorífica, Daniel Arizmendi, alias El Mocha Orejas, relata cómo mutilaba a sus víctimas para lograr sus oscuros objetivos. Durante los años 90, este sanguinario delincuente mexicano sembró el terror en su país, ocupando las primeras planas de los principales periódicos por sus violentas andanzas. Para que tengas un parámetro de su extensa obra, se le atribuye más de 200 secuestros, que incluyen a empresarios, políticos y narcotraficantes. En esta nueva entrega de casos criminales, te vamos a relatar sus casos más grotescos y cuáles fueron los errores que lo condenaron. ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Con tijeras de pollaro. ¿Quién? Yo. ¿Usted personalmente? Sí. Daniel Arizmendi nació el 22 de julio de 1958 en Miacatlán, estado de Morelos, en el seno de una familia humilde conformada por sus padres y sus tres hermanos varones. Desde temprana edad conoció el dolor y la angustia, ya que su progenitor, Catarino, era un hombre celoso y alcohólico que frecuentemente golpeaba a su esposa María y a sus hijos. Cuando Daniel tenía ocho años de edad, la pareja inevitablemente se divorció y ninguno de los hijos fue importante en la separación. Primero vivieron con su madre, hasta que ella los abandonó por falta de ingresos. Entonces regresaron a la casa infernal de Catarino, ubicada en Ciudad de México. Los años pasaron y el muchacho se convirtió en un hombre violento y alcohólico, forjado a imagen y semejanza de su padre. Al llegar a la mayoría de edad pasó por una serie de empleos en fábricas, como chofer particular y en el transporte público. A mediados de los años 80, Arizmendi ingresó con 26 años a la Policía Judicial de Morelos. Parecía un trabajo ideal para él. Finalmente podía descargar toda su furia contenida con el aval de las leyes federales. Conservó el trabajo solo por dos meses, hasta que un delincuente le enseñó a robar automóviles usando un desarmador y pinzas de presión. Comenzaba su carrera delictiva, escalando poco a poco. En un inicio se dedicó al robo de autos en el Estado de México, negocio en el que incluyó a su hermano Aurelio. No se destacaban por su discreción. Es por eso que en 1990, ambos fueron detenidos por la Policía Judicial del Estado. El costo de su aprehensión fue caro. Empeñaron una casa y pidieron dinero prestado para la fianza. Sin embargo, algo que oyeron en los oscuros pasillos de la cárcel les había quedado resonando. Se comentaba entre los reos más aventurados que el negocio más rentable eran los secuestros extorsivos a personas adineradas. Eran apuestas seguras que siempre dejaban réditos fantásticos. De vuelta en las calles, los Arizmendi se abocaron a ese nuevo objetivo. El primer secuestro que realizó Daniel Arismendi fue el de Martín Gómez Robledo, dueño de una gasolinera de considerable éxito, lo que lo convirtió en un blanco ideal. Junto a su banda criminal, compuesta mayormente por maleantes de poca monta y pistoleros sin futuro, lo trasladaron en una camioneta por la Autopista México vía Puebla. El destino final era una casa de seguridad en Ciudad Nezahualcóyatl. Allí Robledo permaneció en cautiverio durante varios días, mientras Arizmendi negociaba con su familia hasta arribar a una suma que ellos pudieran pagar. Finalmente, el rescate llegó a los 350 mil pesos, lo que actualmente equivaldría a unos 18 mil dólares. 18 mil dólares era un botín jugoso, pero había detalles que no dejaron conforme a Larismendi. Por una parte, se trataba de un negocio con varios participantes, por lo que cada uno se llevaba su tajada. Por otra parte, las familias solían negociar, bajando las pretensiones iniciales del secuestrador. Tenía que encontrar una manera para que los allegados de la víctima no tuvieran tiempo a pensar. Algo que les congele la sangre y los obligue a pagar sin ningún tipo de excusa. Fue así cuando decidieron llevar su brutalidad un paso más adelante. La siguiente víctima data del 7 de diciembre de 1995. El siniestro clan Larismendi secuestró a Leonardo Pineda, propietario de distintas bodegas en Ixtapaluca, Estado de México. Para ese momento, ya era una pandilla seguida de cerca por las autoridades, aunque con mucha experiencia. Aún así, se encontraron con problemas. Durante el pedido de rescate, la familia del empresario se negaba a pagar el millón de pesos mexicanos, o 53 mil dólares, que solicitaban Daniel Larismendi y su banda. Luego de una llamada telefónica en la que no pudo concretar el pago, Larismendi desató su sanguinaria ira. Casi sin pensarlo, tomó una enorme tijera para pollos y le cortó la oreja a Pineda mientras gritaba de dolor, implorando que se detuviera la tortura. Se dice que incluso los compañeros de Daniel estaban sorprendidos por la demostración de furia y salvajismo de su líder. Fue con un corte brutal y desprolijo que arrancó el pedazo de carne de la víctima, causándole un sangrado profundo y una cicatriz monstruosa en el costado de su rostro. Luego, ese trozo de cuerpo fue enviado a la familia del secuestrado, como muestra de qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Imagina que un ser querido es tomado como rehén y que después de conocer el monto que debes abonar para liberarlo, recibes en el correo un sobre con una oreja bañada en sangre. Es un argumento morbosamente convincente para abonar la suma que se te demanda sin chistar. El método dio resultado. La familia de Leonardo Pineda se puso en campaña para recaudar esa suma. Luego de semanas de negociaciones, el clan Pineda pagó el rescate. Pero quien fue a cobrarlo fue detenido por la policía y el dinero nunca llegó a manos de Arismendi, por lo que Iracundo asesinó a Leonardo Pineda. Su cadáver fue encontrado el 5 de febrero de 1996, dos meses después de su secuestro, en un estado de putrefacción avanzada. Así comenzó la oscura lista de asesinatos perpetrados por este criminal despiadado. La lista de sus víctimas es aberrante. ¿Y a cuántas personas ejecutaron? ¿A cuántas personas asesinaron? La muerte de Pineda impactó a todo México. Pronto comenzaron a circular historias de un temible secuestrador que mutilaba las orejas de sus prisioneros para enviárselas a los familiares y presionarlos para que le entregaran el rescate. Nadie conocía la identidad de Daniel Arismendi, pero su leyenda oscura ya se había adueñado de las calles. La mutilación se volvió parte de la marca personal de este delincuente. Los medios de comunicación no tardaron en darle un apodo. El mocha orejas. Los motivos eran evidentes. Como intimación de pago, Arismendi mandaba orejas mutiladas. Durante varios años se reportaron desapariciones de alto perfil y en esos casos siempre se sospechaba que este misterioso sujeto estaba detrás del crimen. Cuando usted hablaba con los familiares de sus víctimas, nunca se vio tentado a dejarlos en libertad. Dejé en libertad a unos al principio, señor. ¿Al principio cuánto? De las primeras secuestras. Uno se llamaba Aurelia. De un muchacho de cuero de viejos verdes y a otro que era de unas arreaterías, que también yo, mi hermano, no sé de dónde lo sacaría, junto con unos amigos de él que no los conozco, únicamente yo vi cuando ya estaba en la casa. También no me nació hacerle nada. El hecho de cortar personas vivas repugnó a toda la sociedad. Muchos expertos en criminología trataron de esbozar un perfil para el asesino, ya que resultaba llamativo que de buenas a primeras un simple secuestrador decidiera convertirse en un carnicero profesional. Lo peor es que en muchas ocasiones, el corte de partes del cuerpo era previo al pedido de rescate, por lo que la tortura servía como un incentivo para evitar las negociaciones. Los prisioneros no tenían ninguna oportunidad de abonar sin ser lastimados. Arismendi no escuchaba súplicas ni razonamientos. Cuando se trataba de atormentar a sus presas, solo podía ver rojo escarlata. Lo más tétrico es que durante las entrevistas que brindó a lo largo de los años, él siempre sostuvo que sus prisioneros nunca suplicaban por su vida ni por su integridad física. De acuerdo con sus palabras, jamás escuchó un pedido de misericordia en sus salas de tortura. Suena inverosímil. Cuesta creer que en más de 200 secuestros, ni una sola víctima atinó a pedir por su vida o simplemente rogar que su oreja no fuese arrancada con una vieja y oxidada tijera de pollero. Tal vez la mente de Arismendi estaba tan perturbada que durante el acto de cercenar las partes corporales, no podía percibir nada más que la sangre y la carne cortándose. Sus oídos eran sordos ante el pedido de misericordia. Durante una entrevista brindada al periódico Proceso en 1998, él dijo lo siguiente. Cortar orejas era normal para mí. Ni me daba miedo, ni me daba temor. Matar, secuestrar, todo es normal. Era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que te podrían matar. Era como adivinar. Ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. ¡Y pagaban! No sentí nada ni bueno ni malo. Al mutilar a una víctima, era como cortar pan, como cortar pantalones. Volvamos ahora al clan liderado por el Mocha Orejas. Como te adelantamos, no trabajaba solo, sino que llevaba a cabo estos secuestros con la ayuda de algunos familiares, principalmente de sus hermanos y algunos pistoleros ocasionales. Si bien la participación de sus parientes está bien registrada gracias al testimonio de víctimas que sobrevivieron al cautiverio, en casi todas las entrevistas, Daniel se encarga de desligar a su clan de las responsabilidades. Pero no era por una especial solidaridad con sus secuaces. Tenía una egolatría desbordada. Quería sostener la autoría y la pena completa de haber sido uno de los delincuentes más temidos y peligrosos de los años 90. ¿Desde cuándo involucró usted a su familia en estos actos delictivos, en los secuestros? Pues no sé si sea delito el que sepa, Max, que haya hecho un secuestro, porque eso fue lo primero. Posteriormente, los hice que sacaran unas credenciales para que compraran unas propiedades y no me pudieran detectar. Eso es todo. De acuerdo con su testimonio, la familia solo era culpable de estar en conocimiento de sus actividades y de ayudarlo alguna que otra vez a lavar dinero. Sin embargo, todo apunta a que los secuestros era un negocio que ocupaba el tiempo de todos y que requería la ayuda de varias personas. Más aún teniendo en cuenta que apuntaban a peces gordos, a personas adineradas y poderosas que por lo general contaban con seguridad privada y métodos para evitar este tipo de ataques. La reputación de la pandilla rebanadora de orejas creció tanto que se transformó en un problema a nivel nacional. Las autoridades fueron abocadas por completo a la captura de esos misteriosos asesinos y de su temido líder, un maniático sediento de sangre. Desgraciadamente, como en muchos negocios ilícitos en México, muchas personas sospecharon que había colaboración por parte de la policía y que era justamente esa protección lo que evitaba que Daniel Arizmendi cayera preso. Respecto a estas teorías, así respondió el delincuente. La infame carrera de Arizmendi llegó a su final el 17 de agosto de 1998, cuando un grupo especial antisecuestros de la Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo para apresar al secuestrador. Todo ocurrió en las inmediaciones del Toreo Cuatro Caminos, en Naucalpán, Estado de México. Arizmendi se encontraba saliendo de su casa cerca de las 19 horas, cuando elementos de la policía ministerial del Estado de México lo abordaron y este no opuso resistencia. En el inmueble se detuvieron a más personas, todas miembros de la banda de secuestradores. Lo que encontraron allí dejó boquiabiertos no solo a los uniformados, sino también a todo el pueblo azteca. En una casa de seguridad, los Arizmendi ocultaban cientos de millones de pesos y al menos un millón de dólares producto de múltiples secuestros de distinto calibre. También se encontraron armas de fuego, llaves de vehículos robados y varios carnets de identidad falsificados. Lo que no encontraron fue la herramienta favorita del Mocha Orejas, su infame cuchilla de pollero con la que mutiló a cientos de personas. Hasta el día de hoy, es un misterio el paradero de ese instrumento de tortura. El proceso judicial contra este delincuente fue particularmente rápido, ya que abundaban las pruebas y muchas de las víctimas se encontraban con vida y en posición de identificarlo. Al ser cuestionado sobre qué pena le parece correcta para pagar por todo el dolor causado, el hombre respondió lo siguiente. En total, a Daniel Arizmendi se le atribuyen alrededor de 200 secuestros perpetrados en la Ciudad de México y sus alrededores. Sin embargo, solo se pudieron comprobar 21, por lo cual en 2003 fue sentenciado a 393 años de prisión. Al principio fue encarcelado en el penal del Altiplano, una instalación que se hizo famosa por alojar al Chapo Guzmán y a otros narcos de renombre. Al cabo de un tiempo fue llevado a la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, donde cumple su sentencia hasta el día de hoy. Su estancia en ese lugar no es para nada placentera. Según criminalistas y allegados, el Mocha Orejas fue víctima de golpizas por parte de los oficiales, quienes lo humillan a diario debido al rencor que le ganó la fuerza durante los años 90. El mutilador es visitado intermitentemente por su familia, pues asegura que las autoridades de la prisión le ponen trabas a esos encuentros. Como era de esperarse, el caso se transformó en uno de los más mediáticos y comentados de todo el país. Los programas de noticias se peleaban por obtener una declaración potente del asesino más buscado. Y vaya que las consiguieron. El Mocha Orejas no tenía problema en decir frente a millones de espectadores que no se arrepentía de absolutamente nada de lo que había hecho. Usted le dijo la otra noche a la televisión, no estoy arrepentido de nada. No señor, no estoy arrepentido de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no señor, no estoy arrepentido. No estoy arrepentido. A lo largo de los años, este infame criminal ha brindado entrevistas y ha participado en libros que buscan desentrañar el secreto detrás de su voz serena y sus ojos tranquilos. ¿Cómo puede ser que un criminal de poca monta decida transformarse en el torturador más temido de México? Al ser cuestionado por sus motivaciones, Arismendi arrojó un poco de luz sobre esa oscuridad. Mucha gente piensa que es por el dinero, pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. ¿Un reto? Era un reto. ¿A qué? Pues tal vez sin que se ofendan, tal vez hacia los policías o hacia, no sé. Pero en sí que yo dijera contra los policías, no, pero era un reto para mí el saber si iba a salir un negocio, si me iban a dar el dinero o no. Nunca me causó un placer el tener una cantidad grande de dinero. ¿Y el mutilar a la gente le daba placer? Tampoco, no, nunca sentí nada, señor. ¿Ni horror? Ni horror. ¿Pena? Pena, lo repetí hace un rato y lo dije, no, tampoco me da pena. Cientos de orejas cortadas, varios litros de sangre derramada e incontables gritos de agonía que fueron causados por el accionar de este hombre. Hasta el día de hoy es un misterio si se trata de un psicópata al que le apasionaba torturar, de un secuestrador demasiado comprometido con su trabajo o de una mente rota que buscaba sobrevivir luego de una vida muy dura. Solo sabemos que para tranquilidad de todo el pueblo mexicano, el mocha orejas pasará el resto de sus años tras los barrotes de una prisión. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres conocer otros casos igual de oscuros, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Casos Criminales.